Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, una auténtica notición Porque Nintendo Switch Online podría no afectar a Fortnite y otros free to play de la plataforma Y es que el sistema de pago de Nintendo Switch entra en vigor en septiembre Como ya sabéis, es el sistema de pago de Nintendo que permitirá a los jugadores, entre otras ventajas, disfrutar de jugar online Se pondrá en marcha en septiembre y cuando eso suceda, muchos juegos que ahora disfrutamos en su vertiente online Tendremos que pagar el online si queremos jugar, no lógicamente Pero atentos porque tal y como informa Nintendo Everything, los títulos gratuitos Parecen que estarían exentos de esta limitación y podríamos seguir disfrutando de su vertiente multijugador como de costumbre Y es que si accedemos a la página de eShop de Minecraft, que tiene modalidad online La tienda virtual dice lo siguiente Se requiere conexión a internet durante el juego online Es necesario el registro de una cuenta Nintendo y la aceptación del contrato de la cuenta de Nintendo Los servicios online requieren de una cuenta Nintendo A partir de este otoño, algunos servicios online también requerirán de una suscripción de pago A la vez, los títulos gratuitos que también cuentan con modalidad online No muestran este aviso que os acabo de leer Y son Paladins, Fortnite, Pokémon Quest, Dagon The Breakers, Fallen Shelter, Galax Z, Zakaria Pinball, The Pinball Arcade, Kitten Squad y Pinball FX3 Recordemos que la suscripción, pues tampoco es que tiene un precio demasiado excesivo Ya que un año, pues bueno, los precios son los siguientes Un mes por 3,99€, tres meses por 7,99€ y el de 12 meses 19,99€ Y una suscripción familiar de 12 meses por 34,99€ que podrán adquirir hasta 8 cuentas Nintendo Que, bueno, lógicamente es lo que harán los amigos para juntaros y que el online salga mucho más barato Pero bueno, que lo sepáis Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, ayuda muchísimo Suscríbete con campanita justamente aquí abajo Y por cierto, ya sabéis que hay un nuevo botón que se llama Unirse Para aquellos que quieran apoyarnos económicamente A que estemos aquí informando 24 horas Todo aquel que pueda, por supuesto, ayuda muchísimo Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!